En Oaxaca ya evidencian un nuevo caso de abuso policíaco, cheque. Los responsables serían un grupo de policías municipales de Santa Cruz, Jojocotlán, quienes presuntamente dispararon al vehículo donde viajaban seis jóvenes lesionando a uno de ellos la madrugada de este domingo. De acuerdo con el testimonio de las madres de familia, los seis ocupantes de entre 18 y 20 años de edad habían asistido a una fiesta y no respetaron dos retenes de la Policía Estatal y Municipal. Los quisieron revisar al parecer, no se dejaron los muchachos, por la inconsciencia del alcohol yo creo, y empezaron la persecución. Se pasaron el reten y a la altura del puente, desde la ruta 66, los empezaron a balasear. Y si tienen algo que pagar con la justicia, sería por el semáforo rojo que estamos o porque estaban en estado etílico, pero ellos no llevaban armas, no estaban drogados. Es injusto porque no son delincuentes, son jóvenes. Y me duele saber que los hayan tratado como unos delincuentes, o sea, está golpeado mi hijo, está dolorido de muchas, de todas sus partes. El presidente municipal de Jojocotlán, localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca, Alejandro López, reconoció que uno de los elementos disparó hacia el vehículo en que viajaban los jóvenes e informó que se investiga para determinar responsabilidades. Cinco de los jóvenes detenidos fueron liberados después de las 18 horas de este lunes y se encuentran a la espera de la liberación de quien conducía el vehículo. Por el lado de los policías, la Fiscalía de Oaxaca mantiene en calidad de detenidos y bajo investigación a siete policías municipales de Jojocotlán y a ocho policías estatales, junto con cuatro armas que están sujetas a investigación. Para Imagen, con información de José de Jesús Cortés.